Ay, perdónme un segurito. Hola, pito, corto, culo, con hipo. Viste que hay amigos que no podés escuchar los audios con gente. ¿Sí o sí? Son audios que lo tenés que escuchar de canuto, va bajando el volumen de a poquito. Son personas que tienen que estar agendadas con un no se puede escuchar el audio fuerte. Porque son tipos que te hacen quedar como lorto en cualquier lado. Anda, explícale, mi vieja, si me gritan ¡Hola, marquero! ¿Cómo andás? Explícale que es un chiste, que es su manera de hacer gracia. ¡Eh, borracha, hijo de mil put! Yo capaz que le dije a mi novio que había tomado un fernecito nomás el sábado y te agita con un ¡Eh, borracha, ¿qué vas a hacer, culo? Es un montón eso. Son situaciones incómodas. Por ejemplo, estás en la casa de tu suegro y te llega un mensaje de tu mejor amigo. ¿Vos sabés que esos audios se escuchan bajito? Y te ponen nervioso porque, ¿viste qué? Se te arma un kilómetro cuando vos lo apretás te lo ponen el audio entre que llega y sale y no. Es como una situación medio incómoda que empezás a transpirar como si te estuvieses cagando. Y ni hablar de lo incómodo que cagan en la casa de los suegros que eso será otro video. Pero es zarpada la sensación. Viste que pasa mucho que estás en el cine y que vos mirás el teléfono y te das cuenta que es un audio. ¡Uy, no, culia, voy a pasar vergüenza! Y lo prende y es tu amigo que está dando cotazo en una previa. Y capaz que vos lo habías dicho de tu novio que te iba después del cine a esa previa tranca. Impresentable. Está clarito que te va a dormir en tu casa como un pichón. Y ni hablar cuando estás en el médico que está ahí con la sala de espera. Y toda la gente, ¿viste? Que en la sala de espera que tiene una cara de que no sabés qué mierda está pasando. Viste que vos te ponés a esperar que alguien se tire un pedo o a alguien se le caiga algo, digamos. Pero es como que está todo muy propenso a que alguien pase una vergüenza. Si no salto a uno que escucha un audio con un que vos lo mirás como diciendo ¿Tan pajero va a ser? En realidad llega un momento que uno lo mira como diciendo pobre guaso porque sé que no lo estás haciendo de pajero. Te acaban de enganchar una gilada. No estabas mirando un video porno. Pero la situación más incómoda es esa. Entonces lo que hay que hacer cuando un amigo te manda un audio te lo guarda para el momento indicado. Cuando estés cagando en el baño, cuando estés solo en el auto, en el colectivo. Pero no hay que escuchar esas cosas con gente alrededor. Salvo que tenga ganas y pasa vergüenza. Así que no se hagan.